El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital que orinamos todos los días a través de las redes sociales del magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de la estación básica de Todelar, La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a DaVivienda Aprovecha los descuentos que te ofrecen este mes de diciembre, Droguerías y Farmacias Cruz Verde No te lo puedes perder, en Cruz Verde, desde este primero al 16 de diciembre Recibe 50% de descuento en la segunda unidad de la misma referencia en productos relacionados con diabetes, cardiovasculares, tiroides y respiratorios Pide tu domicilio llamando desde tu celular al 031-486-5000 o en cruzverde.com Abrica referencias seleccionadas, condiciones en cruzverde.com Recuerda, por venir solo hay uno Yo ya tomé la decisión y me voy para Europa ¿Quieren saber cómo? Comenzamos Un reconocimiento al gobierno de Cundinamarca por proteger la vida de los adultos mayores durante la pandemia COVID-19 Ha recibido por parte del BID El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, fue reconocido nuevamente por su destacada gestión Esta vez, el premio se lo entrega al Banco Interamericano de Desarrollo BID en la séptima edición de Gobernarte, el arte del buen gobierno ¿Se acuerdan que el gobernador junto con los alcaldes del departamento se idearon durante la pandemia? ¿Que los abuelitos recibieran en la puerta de su hogar la pensión? Pues bien, ese lindo programa y esa maravillosa idea es una de las premiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo Una estrategia que nos ha permitido atender a los adultos mayores, a los pensionados, a las personas que más debíamos cuidar en el marco de la pandemia Garantizándoles su mesada pensional, garantizándoles recibir oportunamente e incluso de manera anticipada recursos para aprovisionarse de mercados durante la época del aislamiento Y sobre todo, cuidarles la vida, cuidar su salud y cuidar su integridad Hoy recibimos este premio, lo hacemos desde el odontólogo Porque tuve un percance esta mañana, pero ni un dolor de muela podía evitar que recibiéramos este premio tan importante el día de hoy Información económica a esta hora con don Alfonso Valla La Junta Directiva del Banco de la República eligió hoy al economista Leonardo Villargómez como nuevo gerente general de la entidad En reemplazo de Juan José Echavarría, quien estará en el cargo hasta el próximo 3 de enero de 2021 El nuevo gerente general se desempeña actualmente como director ejecutivo alterno de la OECCED en el Fondo Monetario Internacional Es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Economía de la misma universidad Además cursó estudios de doctorado en Economía en London School Villar fue director ejecutivo de FEDESARROYO y economista jefe y vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas de la Corporación Andina de Fomento CAF También se desempeñó como viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Y como consultor individual del Banco Interamericano de Desarrollo OVIT Nos trasladamos ahora hasta la casa de Martica Ordóñez Allí hay un micrófono del magazine de la radio Hola Martica Hola, un saludo muy especial para todas y todos Empiezo con esto Ah, y usted señor director, muchísimas gracias Empiezo con esto A veces las pruebas más duras son oportunidades disfrazadas Y eso es verdad A veces la vida nos da un giro Y conocemos a alguien o cambiamos de actividad Asustándonos al principio Y nos va tan pero tan bien Que descubrimos que era por nuestro bien Entonces por eso arranco con ese mensaje Absolutamente positivo No nos desesperemos Hoy, 10 de diciembre Es el Día Internacional de los Derechos Humanos Y es el momento ideal para exaltar Toda esa labor que hacen las defensoras y los defensores de derechos humanos En este país y del mundo Pero en este país Y además hoy también se terminan esos 16 días de activismo Por la eliminación de las violencias contra las mujeres Pues miren, hay política pública Hay bastante política pública Sobre estos temas Pero la idea es que eso no se quede en el papel Que trabajemos por esa temática Que cambiemos la actitud Y que demos sobre todo buen ejemplo Buen ejemplo Ah, y que seamos absolutamente solidarias Solidarios ustedes señores también Con las víctimas Que si nos toca denunciar Porque a ellas les da pánico Les da mucho miedo Hacerlo Pues que actuemos Para salvar la integridad La vida de las niñas De las adolescentes Y de las mujeres Que sufren todo tipo de violencias En Colombia Y cambiando de tema No nos confiemos Con la prevención del contagio del coronavirus Hoy leí en redes sociales Que hay una falsa confianza Yo creo que eso es cierto Unos ejemplos Voy donde mi amiga O invito a mi amigo o a mi amiga A mi casa Porque pues él se cuida Voy a una reunión O a una fiesta pequeña Porque todos los que van a ir Se cuidan muchísimo Casi no salen Y al llegar a la casa Pues se bañan Y así son muchos Y muchos los ejemplos Dicen que Esa es la cadena De la falsa confianza No nos prestemos No caigamos No nos arriesguemos No nos confiemos Ni arriesguemos A nuestros seres queridos Entonces ese es el mensaje final Un abrazo virtual Los esperamos mañana En otro encuentro digital Del Magazine de la Radio Martica, muchas gracias Finalizamos este encuentro digital No sin antes nuestra recomendación Quédate en casa Lávate las manos Ahí nos vemos Encuentro digital 5pm ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!